No todos nuestros ciclos van a ser igual. Van a haber algunos ciclos en donde sí manifestamos coágulos y otros en los que no. Es muy importante que estos coágulos los puedas desechar. Si te cuesta trabajo, lo que vas a obtener como resultado es muchísimo cólico y dolor. Ojo, no importa el tamaño siempre y cuando no excedan la cantidad normal. Si tú puedes cambiar tu toalla sanitaria cada cuatro horas a pesar del tamaño de los coágulos, se considera normal. De otra forma, te recomiendo que consultes con tu médico. Si tienes otra duda, puedes escribirle en el recuadro que está aquí abajo. Dale clic a enviar.